Bienvenidos al tercer encuentro de escritores, prosa, música y poesía en homenaje a Pablo Lemuda. Esta noche nuestro anfitrión Charly Morels que nos hará la introducción a este agradable evento. Con ustedes Charly Morels. Muchísimas gracias ya ladies. Hola mundo, para mí es un gran placer compartir con todos los queridos amigos, seguidores y escritores del colectivo internacional prosa, música y poesía. Ya que después de dos años, estamos dando origen al tercer encuentro internacional PMIP, homenaje a Pablo Neruda. Con el fin de compartir obras del prolífico poeta chileno, acompañada de la producción literaria de nuestros talentosos integrantes. Bienvenidos a este cosmo artístico, literario y cultural. Un fuerte y cálido abrazo desde Colombia, a todos los continentes que nos integran. Les cuento un poco de nuestro homenajeado. Pablo Neruda ha sido desde hace décadas uno de esos artistas cuya sensibilidad y talento para la lírica no se discuten. Generalmente se considera que su fama internacional está fuera de toda duda. En 1971 recibió el premio Nobel de literatura y ha sido admirado y reconocido por su gran trabajo. Y no es por casualidad que su poesía guste a todo tipo de personas. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, más conocido como Pablo Neruda. Fue un poeta que nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, en el seno de un matrimonio entre una maestra de escuela y un ferroviario. Y murió el 23 de septiembre de 1973 por causas que todavía no se han esclarecido. Posiblemente fue envenenado durante las semanas iniciales del régimen de Augusto Pinochet debido a su implicación crítica. Entre esos años tuvo lugar uno de los procesos de creatividad literaria más célebres del mundo hispanohablante. Ya que la obra de Neruda se ha vuelto famosa tanto en América como en España y va más allá de la literatura chilena. Con tan solo 14 años, Neruda, que en esos tiempos aún se llamaba Ricardo, publicó su primer poema en la revista Corre Vuela. A partir de esa experiencia empezó a interesarse más con la creación de poemas, así como por la literatura rusa. Y tan solo dos años más tarde ganó el premio en poesía de la fiesta de la primavera de Temuco y pasó a presidir el Ateneo Literario del Liceo de Hombres de Temuco. Es en esa época cuando decide empezar a usar el seudónimo Pablo Neruda para evitar en la medida de lo posible que su padre lo rechazase por tener un hijo apasionado por la poesía. Desde entonces, su ascenso en el mundo artístico es meteórico. Durante los años 20 y los 30 publica varios de sus libros más importantes. Entre ellos se encuentran Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Donde están varios de los poemas más famosos de Pablo Neruda. Conoce a Federico García Lorca y a Octavio Paz y se codea con los poetas de la generación del 27. Adelante ya, ladies. Después de este grato saludo y mi saludo y mi abrazo para toda esta gente hermosa que hacía muchísimo tiempo no veía, que gracias a Charlie nuevamente estamos por aquí. Vamos a iniciar esta maravillosa noche del sueño, poesía, narrativa, con un video de una maravillosa cantante, poeta, narradora, tejedora de sueños, Alicia López Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!